Secrets of the Mimic, es el próximo juego de la franquicia de Five Nights at Freddy's. Un juego que promete mucho, pues parece que no solo contará el origen de uno de los villanos más enigmáticos que hemos tenido, sino que además podría cambiar toda la historia de la franquicia como la conocemos, pues este juego estará ambientado en el año de 1979. Una fecha tan lejana, que estaríamos hablando de fechas de antes incluso que existiera Freddy Fazbear Pizza. Y para nuestra suerte, el día de ayer se llevó a cabo la Pax West, un evento en el cual distintas desarrolladoras de videojuegos dan a conocer más sobre sus próximos proyectos. Y claro, como es habitual, Steelwood, no podía faltar. Por lo que tenemos nueva información de este nuevo juego, detalles como personajes, un poco de historia, y lo más emocionante, la jugabilidad. Así que no perdamos más tiempo, y empecemos a repasar toda la información. Lo primero, y quizás lo más resaltante de este evento, ha sido el animatrónico a tamaño real que ha decorado los pasillos del lugar. Este, es nada más y nada menos, que el diseño completo del animatrónico que pudimos ver en el primer trailer de presentación del juego. Como habíamos podido suponer, debido a los rasgos faciales, efectivamente, este personaje es un payaso. Pero ahora podemos apreciarlo mejor, e incluso ver aspectos del personaje que no habíamos podido presenciar. Como por ejemplo, el rasgo más resaltante, que es su cuerpo, el cual cuenta con un traje muy pintoresco, y además posee dos enormes brazos, los cuales debido a su composición, es muy posible que durante el juego los pueda estirar para poder atraparnos. Además, podemos visualizar que este personaje cuenta con cabello, siendo su estilo un par de trenzas, la cual recuerdan a por ejemplo la mascota de Wendy's. Si fueron muy observadores, habrán podido apreciar que este personaje no cuenta con piernas. Esto es debido a que este animatrónico, está diseñado para estar dentro de una caja, así como lo vimos en el trailer. Pues este personaje está inspirado en un famoso juguete conocido como Jack in the Box, payasos que están metidos en caja y que saltan después de hacer girar la manivela y tocar su melodía. Esto la verdad no es nuevo, pues Scott ha utilizado este diseño anteriormente, más que nada en Puppet, quien siempre estaba en su caja musical, o más recientemente con Security Puppet. Ahora bien, hablando un poco en terreno de teorías, tenemos algunas interesantes a partir del diseño de este personaje. Pues como notaran, este animatrónico cuenta con los ojos blancos, y pupilas verdes, a diferencia del visto en el trailer, el cual tenía ojos negros con pupilas brillantes de un color anaranjado. De aquí puedo sacar dos teorías. La primera de ellas es que este animatrónico, es el cuerpo original de Mimic, esto es posible dado a que parece que este personaje será el enemigo protagonista del juego. Y por lo tanto, si tiene tal relevancia, quiere decir que de este personaje se pudo haber creado Mimic. Pues en la historia de Mimic, de los libros de las historias del Pizza Plex, se menciona que Edwin Murray, creó a Mimic en un cuerpo animatrónico que no tenía piernas. Lo cual cobra sentido si dicho cuerpo fuera este animatrónico, el cual carecería de piernas debido a su función de meterse en la caja. Otra teoría es que este payaso, no sea el cuerpo original de Mimic, sino simplemente un recipiente. Si son conocedores de Mimic, sabrán que una de sus habilidades más utilizadas es la de cambiar de trajes, o en algunos casos de cuerpos. Mimic es capaz de usar diferentes trajes animatrónicos para hacerse pasar por ellos, y lo más destacable es que al hacerlo, dichos trajes cuentan con los ojos anaranjados brillante que vimos en el trailer. Esto también se puede apreciar en el juego de Ruin, donde en el final secreto de dicho juego vemos a Mimic usando un traje, y lo que más resalta son sus ojos anaranjados. Por lo que, es posible que en este juego Mimic vaya cambiando de cuerpos entre animatrónicos, para así tener las diferentes habilidades de estos, o para desorientar al jugador. Es plausible, que incluso en este juego veamos botargas de animatrónicos como las que vimos en Ruin. Pues, esos trajes eran de una época muy antigua, incluso de antes que Fredbear. Y además, es una de las imágenes que se mostraron del juego en el evento de la PAX, podemos ver una sombra muy gruesa, como si fuera una botarga de animatrónico. Quizás si vayan a utilizar de nuevo a los personajes que vimos en Ruin, o también, a otros nuevos. Pues algunas personas han subido fotos de distintos carteles, que están pegados a lo largo de la PAX, y en ellos podemos ver personajes animales, como una rana y un hipopótamo. Los cuales, claramente son referencias a Happy Frog, y a Mr. Hipo. Personajes que pertenecen a la banda de los mediocre melodíes, pero que posiblemente antes de eso eran botargas de animatrónicos. También vemos a una abeja, que por su composición, seguramente sí sea también una botarga que utilice Mimic. Y por último un pulpo, el cual cuenta con muchos brazos, que, aunque parezca extraño, también es posible que Mimic controle a este personaje. Pues en los libros se menciona como Mimic, se adapta a cualquier situación. Incluso tiene la capacidad de doblarse y convertirse en una araña de nueve patas si así lo requiere. Cabe mencionar, que por la temática de este personaje payaso, es posible que veamos a más de ellos en el juego. Durante muchos años a lo largo de diferentes entregas, Scott ha introducido a un payaso en los artes del juego. Sin embargo dicho personaje nunca ha aparecido, parecería ser que por fin en este juego Scott desarrolla la idea. Por lo que es posible que otros animatrónicos o trajes cuenten con esta temática de circo, o que el propio payaso aterrador que vemos en los posters, por fin aparezca en un juego. Pasando a otros detalles, esta vez vamos a ver la jugabilidad de esta entrega. Pues algunas personas han podido probar el juego, una pequeña demos de apenas 5 minutos, pero que nos da mucha información de cómo será este juego. Lo más importante es que este juego será de realidad virtual, o al menos, que será su enfoque principal. Puesto a que la demo que se podía probar en el evento era 100% realidad virtual, pero en la tienda de Playstation dice que la realidad virtual es opcional. Por lo que quizás, el juego sea de realidad virtual, pero la opción para jugar sin dicho dispositivo salga de salida, y no tengamos que esperar meses, como en los casos de Help One Ted. Otro aspecto importante, es que el juego será de movilidad libre, no será un juego estático como lo es Help One Ted 2. Si no que podremos recorrer los niveles, algo que favorece mucho más el terror. El juego estará ambientado en una fábrica de juguetes, y en este caso, algunas personas ya han dicho cómo es la demo, así que proseguiré a relatar un resumen de lo que se pudo apreciar. La demo empieza en la oficina del gerente de la fábrica, en la cual podemos interactuar con algunos objetos. En dicha habitación hay una pared rota, la cual al pasar por ella nos llevará a una habitación donde se encuentra la caja de música que vimos en el trailer del juego. Ahí encontraremos una manivela que nos permitirá abrir otra puerta, que lleva a un pasillo de la fábrica de juguetes. Durante el recorrido del pasillo podemos ver a un robot que se parece a un staffbot, el cual está administrando el correo de la fábrica. El pasillo te lleva hasta la sala del generador, donde al activarla se encenderán las luces, pero también se encenderá la caja musical, haciendo sonar la música que vimos en el trailer. Haciendo salir al animatrónico Mimic, y entrando por la puerta de la sala del generador, es ahí donde nosotros deberemos entrar a un conducto de ventilación. Pero este termina colapsando y caeremos a una habitación más profunda de la fábrica. Al levantarnos, Mimic comenzará a perseguirnos, extendiendo sus brazos intentando atraparnos. Nosotros deberemos entrar por otro conducto, pero al final, Mimic nos atrapara y ahí termina la demo. La demo, si bien no es muy extensa, si revela muchos detalles de cómo será el próximo juego. Y de hecho, contamos con algunas imágenes de cómo son estos niveles descritos en la demos. Como podemos apreciar, este juego contará con una ambientación totalmente diferente a la que veníamos acostumbrados. Pues en lugar de una pizzería, un centro comercial, o una atracción de terror, esta vez estaremos en una fábrica vieja de juguetes. Los pasillos oscuros y lúgubres será la temática principal del juego. En las imágenes que se han mostrado de las cámaras de seguridad de la fábrica, podemos ver zonas como las oficinas de la fábrica. Una sala que posiblemente sea una bodega, la cual cuenta con lo que parecería ser un carrusel. Pasillo con ventanales, los cuales a decir verdad si lucen realmente aterradores con esa ambientación. La sala del generador que pudimos ver en la demo del juego. Y lo más importante, una habitación que cuenta con algunos pósters pegados, en el cual podemos apreciar que uno de ellos es de Fredbear's Family Diner. Por lo que, aunque este juego contará una historia, y estará ambientado en una época muy diferente a lo acostumbrada. Seguiremos teniendo muchas referencias a la saga, y quien sabe, podría ser que por fin tengamos un juego que relate los hechos ocurridos en Fredbear's. O quizás la creación de Fazbear Entertainment. También es posible que en este juego se revele lo que sucedió en el Falfest de 1970, un lugar que ha sido referenciado en muchos juegos recientes. Pero que a día de hoy, desconocemos su importancia. Viendo que la temática del Falfest es una feria, o un circo, es posible que esta fábrica de juguetes esté encargada de crear a los animatrónicos de atracción para dicho evento. Aunque si ese es el caso, deberíamos ver a Edwin Murray trabajar en esta empresa, o por lo menos, tener relación con ella. Este juego la verdad que traerá muchas cosas interesantes, pues a pesar de estar ambientado en el comienzo de todo, tiene mucho que puede relatar. Además aún no sabemos qué tan inmenso será el juego, cuántos personajes habrá, o incluso, si habrá más escenarios además de la fábrica. Puede que incluso el juego está ambientado en distintas épocas, y así podamos ver a Fred Bears, o a Freddy Fazbear Pizza. No hay que olvidar que Mimic es un personaje que fue creado presumiblemente a finales de los años 70, o principios de los 80. Y que además ha existido por casi 50 años, llegando incluso a el Mega Pizzaplex, por lo que este personaje ha vivido mucho, y tiene mucho potencial para contar historias. Las posibilidades son infinitas. Déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, qué expectativas tienen del juego, espero que les haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos, cuídense.